¡Wanda Reginita! Ya llegó tu enamorado, al que nunca corresponde Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte, ya no sé ni qué cantarte Yo quisiera maldecirte, pero hoy estoy convencido Que nací para adorarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe en sueños Ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando La nobleza de Guanajuato Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quieras Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure, y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida, que no venga mi Regina Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me está cambiando Ya se va tu enamorado El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre, a ti, ¿qué te pasa? Me aleja la borrachera Vente a dormir a tu casa Le dije la suerte, perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche la banda Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche la banda Seguía y seguía tocando Rotaba mi llanto a mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Dele con fe al bailazo Agarre bailador Agarre la del brazo No te leyes la cintura Y saque polvadera Con el taconazo Desele cara a cara Y si trae pistola Saque el espinazo Borre que con el zangoloteo Ella va a sentir muy feo Si se le da un brazo Borre que con el zangoloteo Ella va a sentir muy feo Si se le da un balazo Y ahí le va el saludo Amigos para toda la raza Que radica y enchante En Caligüenza ¡Échale quieto! ¡Ajá, jájá! Háganlo que Doña Lola Mejor baila sola Que con Don Pomposo Que siempre carga pistola Y también machete Es muy afrontoso Música de mi banda Con el clarinete Y con la tambora Borre que este son es pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Borre que este son es pa'l bailazo Y sin miedo a la pistola Que sigue el taconazo Música de mi banda Música de mi banda La iglesia estaba toda iluminada Mucha gente fue invitada Yo también estaba ahí Música de mi banda Nadie sabe la tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaba a mi querer Música de mi banda Ella llegó Acompañada del padrino La llevaba a su destino El que nunca imaginó Música de mi banda Por un momento Tuve toda la ilusión De que en aquel anillo Yo le daba el corazón Música de mi banda Y ahí le va con Pedro y León A la salida De la iglesia engalanada Ella estaba ya casada La mujer que yo adoré Música de mi banda Entre divas De parientes Y de amigos Y es el que para desearle Fue siempre muy feliz Música de mi banda Y sucedió Que ya no se imaginaba Encontró de cara a cara Y no supo que decir Música de mi banda Se fue llorando Sin mirar que con su llanto Su vestido iba mojando A llorar solo por mí Música de mi banda La salida de la iglesia engalanada Ella estaba ya casada La mujer que yo adoré Música de mi banda Música de mi banda Y no supo que decir Música de mi banda Y sucedió Que ya no se imaginaba Encontró de cara a cara Y no supo que decir Música de mi banda Se fue llorando Sin mirar que con su llanto Su vestido iba mojando A llorar solo por mí Música de mi banda 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 Estoy tan enamorado Que me siento de mi vida Si vieras que lindo siento Cuando me entregas todo tu amor Voy a bajarte el cielo Voy a secar el mar Pero lo que si te juro Que nunca nunca te debe dejar Aquí tengo tu pañuelo Que me hace suspirar Conserva todo tu aroma Que aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado Enamorado de ti Enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Música de mi banda Música de mi banda Voy a bajarte el cielo Voy a secar el mar Pero lo que si te juro Que nunca nunca te debe dejar Aquí tengo tu pañuelo Que me hace suspirar Conserva todo tu aroma Que aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy Enamorado 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 de ti Enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Música de mi banda Música de mi banda Música de mi banda Música de mi banda Es tan difícil de creer Música de mi banda Pero es que ya no Pero es que ya no aguanto más Música de mi banda Música de mi banda En esas caricias Música de mi banda 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 Cuando yo supe quererte te abrazaba Y en el puente nos quisimos de un calor Por las verdes arboledas en las tardes tan cremas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas ya no supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se arrancó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se arrancó Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con feneci Y yo les digo que miento en dientes Que hasta la vida daría por ti Que mire compa Como baila la raza el paracuel amigo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Ojos más bellos no he visto yo Lejos del arte que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi amor Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con feneci Y yo les digo que miento en dientes Que hasta la vida daría por ti Que hasta la vida daría por ti Con el sabor amargo de mi derrota Me voy cantando Quiero las alas rotas Y echo pedazos el corazón Ya no me quedan fuerzas Para gritar mis penas Ya no me quedan fuerzas Para olvidarme de mi dolor Yo la lloré con toda mi alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Quiero a tu luz que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer La estrella de mis noches Se ha apagado sin su cariño Y es otro mi destino Y en mi camino No brilla el sol La huella de sus besos La seguirán mis pasos La huella de sus besos La llevo dentro del corazón Yo la quise con toda mi alma Pero la muy ingrata Mi amor correspondió con traición Quiero a tu luz que regrese la calma Para que quiero la vida Sin su querer Con el sabor amargo De mi derrota Me voy cantando Creíste que con decirme Aquí termina Nuestro cañón Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo No he salido No he salido Triunfante En esta dura Prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú Y tú que tanto reías Y ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Te voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Sientes que tuyo Había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Sientes que tuyo Había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¡Y tú ni flores! Yo no sé qué pasa con mi suerte Ya ni el sol alumbra mi camino Tal vez será la ley de mi destino Que yo tenga que llorar por su querer Ese amor se fue sin despedirse Y en mi voz se ahogaban los suspiros Ni otro amor me ayude en mi delirio Ay Dios, ¿y tú qué haré yo sin ese amor? Buscaré consuelo en otros brazos Para ver si olvido sus amores Y otro amor que calme mis dolores Y de ese modo alegar mi corazón Ese amor se fue sin despedirse Y en mi voz se ahogaban los suspiros Ni otro amor me ayude en mi delirio Ay Dios, ¿y tú qué haré yo sin ese amor? Ya me voy y que Dios mande mi alivio Y que a ti te dé lo que has buscado Si no fuiste feliz a mi lado Búscate otro que te queda más que yo Buscaré consuelo en otros brazos Para ver si olvido sus amores Y otro amor que calme mis dolores Y de ese modo alegrar mi corazón Banda Reginita Banda Reginita ¡Ahhh!